Le damos la vuelta a la información, vamos a otras cosas, mercados en perspectiva. Juan Musi, buenos días, bonita semana, Juan. Hola, Mayra, ¿qué tal? Muy buenos días, igualmente, que tengas muy buena semana. Oye, pues te cuento brevemente que salió ayer información económica sobre México, los indicadores que publica el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, el IMEF, resulta que la información salió ligeramente abajo del esperado en la parte de manufactura y ligeramente arriba, en la parte de la economía de servicio, el IMEF tiene estos dos indicadores, uno, pues como te comento, para medir la actividad manufacturera y fabril, y otro para medir la de la economía de servicios. Salió muy bajito el dato de la inversión fija bruta, ¿qué es esto de la inversión fija bruta, Mayra? Pues son inversiones en maquinaria, en equipo, que tiene una vida útil larga, qué tanto se está gastando por este concepto, qué tanto se está invirtiendo, digamos, para en un momento de establecer una industria, una fábrica. Bueno, pues sale muy por debajo del esperado de la inversión fija bruta. Y, por otro lado, comentarte una buena noticia, las remesas, esto es lo que nos mandan nuestros paisanos que trabajan y viven en Estados Unidos, traen prácticamente un ritmo 8% mayor al del año pasado. Y fíjate que este concepto de remesas de este año podría incluso superar los 25 billones de dólares. Llevamos muchos años en donde prácticamente esta cifra ha estado entre 20 y 22. Este año podríamos recibir, te comento, te digo que cerca de 25 billones, pues la cifra no es nada despreciable y quiere decir que en Estados Unidos, pues las cosas efectivamente están caminando. Bien importante comentarte, al rato sale en la encuesta de Banco de México. Esto es, qué piensan, pues el consenso de analistas. Nosotros somos uno de los encuestados, nosotros como Cibanco, el grupo CEI da sus perspectivas. Entonces, pues sería interesante ver en dónde estamos ubicando todo un consenso de analistas, pues variables como crecimiento económico, de interés, tipo de cambio. Ya tendremos oportunidad de comentarlo mañana. Y por último, pues te diría que el jueves vamos a conocer la inflación en México, la inflación para todo el mes de abril, que seguramente veremos de nuevo una cifra deflacionaria, es decir, una cifra negativa, que muy probablemente ponga la inflación por debajo del 3%, por lo pronto en lo que va del año es lo más relevante, mi querida Magda. Bueno, Juan, pues esperamos entonces, pues a ver cómo se mueve la situación. Por lo pronto te agradecemos, pues el detalle de todo esto y tus comentarios. Y también, Juan, pues te pedimos la atención a las personas que tienen alguna duda en relación a lo que sucede. Y efectivamente, como tú lo expones, a través de la cuenta de Twitter, arroba C y Somoza Musi. Juan, seguimos atentos. Por supuesto, Mara, como siempre, ya sabes, es un placer. Me da gusto lo darte de nuevo y nos escuchamos mañana. Que tengan muy buen día. Así lo haremos. Gracias, Juan. Buen día.